El comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, aseguró que los pueblos del mundo deben considerarse hermanos y clamar por la paz durante la ceremonia de recepción de cartas credenciales en nombre de las familias nicaragüenses de 19 embajadores concurrentes en el país. Afirmó que se basa en los principios universales del respeto consignados en las Naciones Unidas. Desde los países más poderosos hasta los países más frágiles en términos económicos, en términos militares, no importa el tamaño. La fecha en la que se recibieron las credenciales fue seleccionada precisamente el día en que se cumplen 103 años del tránsito a la inmortalidad de Rubén Darío, poeta que dedicó su vida y obra a pedir la paz en el mundo. Un creador pero que llevaba y nos dejó en sus palabras, en sus poemas, en su prosa, nos dejó su reafirmación permanente por la defensa de la paz. Afirmó que la paz no debe darse por el uso de la fuerza o por su amenaza, sino a través del diálogo. no debe darse por el uso de la fuerza, no la guerra, sino que el diálogo, el diálogo es el camino que lleva a la paz. El mandatario dio la bienvenida a nombre del pueblo de Nicaragua con el compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones de hermandad, pero también en seguir trabajando por la paz. De parte de este pueblo trabajador, de este pueblo humilde, de este pueblo laborioso, de parte de su juventud, de parte de sus mujeres, de sus campesinos, de sus trabajadores, para todos y cada uno de los pueblos que ustedes representan, de los gobiernos que ustedes representan, el cariño, el amor del pueblo nicaragüense y el compromiso de seguir luchando por la paz. Gracias, perdido embajadora.